Hola, ¿qué tal amigos de las redes sociales? Nos encontramos hoy miércoles santo, aquí en la parroquia de los Santos Reyes y vamos a observar en este video los altares ya decorados que desde hoy muy temprano los mayordomos y diputados han decorado y ha retomado esa tradición ancestral en Amatlán, pues recordemos que por dos años seguidos se interrumpió derivado de la pandemia por el COVID. Y nos observamos aquí el altar en honor al Señor de la Preciosa Sangre, en donde predomina con nuestra tradición las flores, los panes de sal en forma de pescado, las piñas. Bueno, aquí tenemos el altar en honor a San Miguel Arcángel, a San Juan Bautista. Vamos a pasar aquí en el interior del López y el 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 López. También hay imágenes aquí para observar, para un nuevo para el Señor del Perdón. Este lado San Felipe de Jesús y San Sebastián Marte. Predomina mucho lo que es la hoja de tepejilote. En esta ocasión se ha decidido que lleve esta ornamentación tradicional. Aquí la imagen de San Isidro Labrador. Vemos que hay algunos mayordomos que están trabajando en la decoración, como quien es el hermoso altar en honor a la Virgen del Rosario. Así que observamos el altar en honor a San Pedro Apóstol. Y bueno, predomina también lo que es las pencas de plátano. Empezamos a observar aquí el altar en honor a la Virgen de Logurdes. Vamos a ver un poco a detalle este altar. Y vemos que ahí está presente, como lo menciono, la piña, las flores, estos pancitos en forma de pescado, de agua. Que se van a hacer especialmente en las paranderías de Amatlán en estos días de Semana Santa. Y pues todo este conjunto de flores, de frutas, de panes, dan realmente un aroma único aquí a la interior de la parroquia. Se respira un aroma propio de las tradiciones de Amatlán. Aquí observamos el altar en honor al divino rostro. Como lo vemos, cada altar tiene su toque, su sello de los mayordomos y diputados. Que observamos el altar en honor a Jesús Nazareno o Padre Jesús. Que tradicionalmente se colocan, pues, representando que están a cárcel Cristo. Vemos la ornamentación. También pancitos en forma de cordero. Un pasalado a la imagen de San Juan Apóstol. Un altar grande. Vamos a observar aquí a lo que es el altar en honor a la samaritana. Con el pocito decorado. Mucho detalle desde lo que es el techo de palma. Bueno, aquí observamos el altar en honor a la sagrada familia. El altar en honor a San Judas Tadeo, el santo patrón de los casas imposibles. Aquí el altar en honor a San José. Un lado a San Martín de Porres. En esta parte de aquí. También un altar grande en honor a San Rafael Guíseri Valencia. Arriba la imagen de la Virgen de Guadalupe. El Niño de Año Nuevo. En la parte de aquí tenemos al Sagrado Corazón de Jesús. Miren qué bonitos altares. Y realmente, como lo menciono, se percibe este aroma único que por dos años se suprimió por la pandemia. Y aquí tenemos el altar en honor a la imagen de Santa Verónica. Miren aquí ese detalle de las flores que elaboraron los mayordomos y diputados. En esta hoja de maíz con la que también se utiliza para los tamales. Como lo menciono, tienen gran creatividad los mayordomos y diputados. Y bueno, aquí observamos las imágenes de María Magdalena. Este hermoso arco. Con el mantel, con motivos amatecos. Y en la parte de aquí, la Virgen Dolorosa. Y atrás observa a los Reyes Magos. Señor de la Transfiguración. Cristo Rey. Y Virgen de Joquila. Vamos a ver a la parte de aquí. Allá en el fondo del altar en honor a la Divina Providencia. En la parte de aquí tenemos el altar en honor de la Inmaculada Concepción. Allá en el fondo lo que es la Virgen del Carmen, el Señor de la Columna, con este hermoso cuadro. Aquí a la Virgen de la Asunción. Santa Teresita del Niño Jesús. Y pues es el altar mayor. Ahí está decorado el altar mayor. También por los mayordomos y diputados del Señor del Santuario. Visita con fe y devoción a Semana Santa 2022 en Matlán de los Reyes. Saludos a todos. Son tradiciones que se están recuperando después de la pandemia. Vivamosla con fe y de emoción.